Bueno, pues ¿cómo les fue la semana pasada? Hablamos acerca de amarnos más profundamente. ¿Se acuerdan? Hablamos de no permitir que la amargura nos gane, de no permitir que la narrativa negativa acerca de los demás haga que nuestro amor se enfríe. ¿Se acuerdan de eso? Aquí les tengo unas preguntitas, ¿verdad? ¿Te esforzaste por amar más profundamente a los que te rodean? Sí. No, suenan muy convencidos. Me gusta la idea. Ahora, ¿qué fue algo o una cosa que te costó trabajo o alguna cosa donde uno, cuando uno empieza a romper el egoísmo, a veces como que nos sentimos raros, ¿verdad? Y la última pregunta es, ¿hay todavía personas en tu vida que preferirías no amar? No hubo ningún amén, pero todavía de repente hay personas que digo esta persona me cae mal, ¿verdad? Eso nos pasa, pero el Señor nos manda, hermanos. Fíjense, aprendíamos la semana pasada que nuestro amor, fíjense bien, por los demás no nace en lo que ellos hacen. Nosotros amamos porque el Señor nos amó primero a nosotros. El mandamiento de Jesús, Él dijo, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Entonces, lo que determina la medida de nuestro amor es el amor que hemos recibido del Señor y por eso podemos amar hasta a nuestros enemigos. Decíamos la semana pasada, para terminar este breve repaso, que el mundo tiene un concepto, que el amor se acaba, que ya no siento nada, que yo aquí no soy feliz. Hay unas ideas equivocadas y yo quiero decirte que el amor es un mandamiento y la Biblia dice que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, si tú has nacido de nuevo en Cristo, algo que te caracteriza es que tú amas a los demás y amas a la familia de Dios. Y lo que vamos a estar viendo en las siguientes enseñanzas, ya planeamos casi un mes junto con el equipo, vamos a ver cómo es que se expresa este amor. O sea, vamos a ver cómo es que este amor funciona en nuestras vidas. Entonces, este versículo nos dice, deleítense en honrarse mutuamente. Entonces, ¿qué significa el honrarnos y por qué Pablo nos pediría algo así? ¿Verdad? No se trata simplemente de decir, bueno, Dios dice que lo hagamos y vamos a hacerlo, está bien, pero hay que entender cuál es la razón detrás de esta orden, por qué el Señor nos dice que nos amemos y que una expresión del amor es el honrarnos. Y aparte, ¿qué significa honrar? Vamos a estar viendo esto. Y es importante ver siempre el contexto. Todo versículo de la Biblia ahora está rodeado por un contexto. En el caso de las cartas, Pablo está tocando temas, enseñanzas, ¿verdad? Y en este caso, él ha hablado acerca del capítulo 9, 10 y 11, él está hablando de Israel específicamente. Y está explicando, dice que cuando uno tiene ignorancia, uno se vuelve soberbio. Así está diciendo Pablo. Dice, no quiero que seáis ignorantes para que no se crean más. Está diciendo que los demás y en este caso que los judíos. Porque mucha gente dice, bueno, es que ellos no creen. Dice, bueno, Dios no los ha desechado. Dios tiene un plan y un pacto para con ellos. Y dice, y él habla que todo Israel será salvo, en capítulo 11. Entonces, en ese contexto, en el capítulo 12, Pablo les dice, renueven su mente. Tienen que pensar, no humanamente, no racialmente, sino bíblicamente. Y este es el famoso versículo, no se conformen a este mundo, sino transformense a través de renovar su manera de pensar para que comprueben que lo que Dios quiere respecto a Israel y respecto a ustedes es bueno, es perfecto y es verdadero. Amén. Vamos a leer lo que es el versículo 3 al 5 de Romanos 12. Dice, por la gracia que se me ha dado, o sea, dice, yo tengo una autoridad, una revelación, y se les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Esto es muy importante. O sea, esto es un balance muy difícil, porque hay dos extremos, ¿no? Hay quienes se creen mucho, la mamá de Tarzán, decimos, y hay quienes se creen menos, hay un complejo de inferioridad, donde la persona se siente, pues yo aquí no vengo al caso y pobre de mí, a mí nadie me quiere, me señalan. O sea, entonces Pablo dice, no, ustedes tienen que tener una medida sobria, moderada, pensar adecuadamente acerca de ustedes mismos. Amén. Y Pablo aquí habla de la medida de fe que Dios le haya dado. O sea, Pablo está diciendo aquí algo muy importante, que Dios a todos nos dio un don, nos dio una función en el cuerpo de Cristo y por lo tanto debemos apreciarnos. Te lo voy a leer, dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Amén. Entonces, lo que está diciendo aquí es que toda persona en el cuerpo de Cristo es importante. Todos nosotros, hermanos queridos, tenemos que tener ese entendimiento de que somos importantes, de que somos valiosos, de que el Señor a cada persona le dio un lugar, le dio una función importante. Porque si no, uno tiende a compararse, tiende a despreciar, tiende a pensar de sí como no debe hacerlo. Amén. Entonces, por eso dice Pablo, entiendan quiénes son ustedes y entiendan quiénes son los demás. Amén. Y lo que dice el capítulo 11, para darle un poquito más de contexto, es que Dios ha sido misericordioso con todos. Todos nosotros hemos pecado, de muchas maneras, ¿está de acuerdo conmigo? Y en Cristo, Dios no nos dio un juicio, nos dio misericordia. Entonces, Él dice, si Dios tiene misericordia de ti y tiene misericordia de los demás, entonces tú también tienes que tener misericordia de los demás. Está explicándonos por qué la honra debe ser una realidad entre nosotros, no simplemente porque lo dijo, sí lo dijo, pero hay todo un fundamento que explica por qué es que podemos y debemos honrarnos. Amén. Aquí lo tengo en el párrafo B. A la luz de la misericordia de Dios, Pablo recomienda un cambio radical de estilo de vida, con formas muy prácticas de llevarlo a cabo. O sea, el cristiano ha vivido una realidad, el amor de Dios, el perdón de Dios, el derramamiento de los dones y todos los cristianos en la iglesia somos eso mismo, perdonados, amados, tenemos dones, tenemos funciones y entonces eso nos lleva a un cambio radical de vida. En el mundo, dice un dicho, ¿verdad? Pues como te ven, te tratan. En el mundo hay una percepción de las personas, hay divisiones, tú eres esto, yo no soy eso, hay crítica, hay comparación, pero en el reino del Señor no hay nada de eso. Amén. Hay un entendimiento de que todos somos a la imagen, hechos a la imagen y semejanza de Dios y somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces nos va a explicar cómo vivir como iglesia y cómo vivir como familias. Amén. Amén. Y una de las maneras en las que nos presentamos como sacrificio vivos ante Dios, Romanos 12.1 habla de eso y uno de los frutos de renovar nuestra mente Romanos 12.2 es no pensar de nosotros mismos más alto de lo que deberíamos de lo que explicaba hace un momento. Cuando tenemos moderación podemos vernos a nosotros mismos y a los demás correctamente. Amén. Por ejemplo, un problema muy común hay dos aspectos, uno es el machismo que es que el hombre piensa que él es superior, el hombre menosprecia la figura femenina, el hombre trata a la mujer con desprecio. Es increíble, esta cultura machista y en nuestros países de Latinoamérica es muy fuerte el machismo, lo hay en otros lugares del mundo, pero específicamente hay esa idea de que el hombre es superior y dice no, tú debes de pensar adecuadamente, tienes que desechar de tu vida el machismo. Delante de Dios el hombre y la mujer son iguales. Dios sí puso al hombre como cabeza pero no para que él se crea mucho, es para que él asuma la responsabilidad, no es para que se crea superior, es para que entienda que eres cabeza por lo tanto tú eres responsable de lo que está pasando en tu familia. Otro, o sea, el extremo del otro lado es el feminismo mal entendido. El feminismo en su principio era bueno, o sea, la mujer tiene derecho a votar, tiene derecho a la participación ciudadana, o sea, por supuesto que sí, hubo una discriminación ancestral de la mujer y había que ubicar el lugar de la mujer, pero este feminismo se ha extrapolado pensando que los hombres no son nada, que son despreciables. En esta semana el New York Times sacó un artículo donde decía un mundo sin hombres y habla como de una sociedad utópica donde la mujer, donde las mujeres no sé cómo le hacen para reproducirse, pero dice como que es el mundo ideal donde no hay hombres, no queremos hombres, no necesitamos hombres, la masculinidad es tóxica, la paternidad es lo peor que puede pasar. Increíble. Y esto es proclamado por las esferas altas de aquí de los Estados Unidos y es lo que a veces modela las películas y las novelas y ese feminismo es diabólico. Porque Dios nos creó, varón y hembra nos creó y nos hizo para complementarnos. El hombre necesita una mujer y la mujer necesita un hombre. Y en ese contexto del hogar hay bendición para el hombre, para la mujer y para los hijos. Ese es el orden de Dios, hermanos. Amén, gloria al Señor. Entonces, por eso aquí decimos, cuando tenemos moderación podemos vernos a nosotros mismos y a los demás correctamente y cuando lo hacemos descubrimos que aunque todos somos diferentes, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios. Yo siempre he dicho que la iglesia es el lugar más glorioso de toda la tierra. De verdad. No es Finlandia the happiest place on earth. Es la iglesia donde Dios manifiesta su hermosa presencia, su verdad, donde la comunidad imperfecta está creyendo, donde somos restaurados y empezamos a restaurar a otros aunque nos seguimos restaurando. Esa es la verdad de lo que está pasando. Ahora, párrafo de, interesante esto que vamos a decir aquí. La mayoría de nosotros si somos honestos podemos admitir que hay momentos en los que nos vemos superiores a los demás. ¿De verdad? No, la verdad, o sea, yo nací aquí, yo vengo de este trasfondo, yo estudié, tú no estudiaste, tú vienes de allá, tu trasfondo puede ser más indígena. Increíble, ¿no? Es en serio. Entre nosotros sí existe este sentimiento de superioridad racial a veces o de clases que está mal. Es la Biblia que no, dice, el hombre insensato menosprecia a su prójimo. O sea, el que no entiende ve a alguien y dice, ¿esta persona qué? Esta persona es creada a la imagen de Dios. Esta persona que alguien puede, de hecho, Hebreos menciona que los que el mundo despreció, dice, el mundo no era digno de ellos, aunque ellos fueron perseguidos, aserrados, maltratados, y realmente eran personas que el mundo despreció pero que Dios honró y que el mundo ni siquiera era digno de ellos. Entonces, tenemos que entender este entendimiento de que a veces en nosotros hay este sentimiento de superioridad. O alguien que viene de un país piensa que el que viene de otro país no es tan inteligente o tan culto o tan classy o tan whatever como otros. Hello. Hay que discernir a un entre nosotros cierto racismo. Ya, hermanos, de verdad. Es algo que tenemos que decir. Ey, ese pensamiento que a veces traes en tu mente no es de Dios. Entonces, es que decimos que a veces nos sentimos superiores o a veces a veces que nos sentimos lo peor. Yo soy lo peor, yo soy un hipócrita. Satanás le encanta poner a la gente en el extremo. O te subes más de lo que debes o te bajas más de lo que debes y ninguno de los dos extremos es correcto. ¿Amén? Gracias a Dios. Amén. Entonces, esta visión de sentirme mucho o poco y a veces puede ser que la misma persona a veces se siente la mamá de Tarzán y a veces se siente el gusano aplastado. Es raro, ¿no? Pasa por estos extremos de percepción personal y esta percepción no es acertada. Ni creerme más ni creerme menos. Vamos a la página 2, por favor, acompáñenme ahí. Amén. 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 Me encanta lo que escribimos aquí con Ilse. La verdad es que sólo el Evangelio nos da una medida precisa de nosotros mismos. ¡Ah, qué hermoso, hermanos! Es que el Evangelio nos da una claridad de quién soy yo. Tim Keller, este hombre que ya falleció recientemente, lo extrañamos muchísimo, él escribió esto, dice, el Evangelio es este, somos más pecadores y defectuosos en nosotros mismos de lo que jamás nos atrevimos a creer, pero al mismo tiempo somos más amados y aceptados en Jesucristo de lo que jamás nos atrevimos a esperar. Ese es el cristianismo, hermanos. O sea, me ubico, soy una persona pecadora con todas esas luchas y cosas en mí que yo merecía la muerte pero a la vez soy profundamente amado, perdonado, restaurado, tengo un destino glorioso en Cristo y ese soy yo. ¡Qué tremendo! O sea, esos somos cada uno de nosotros. Un aplauso al Señor, qué hermoso. Entonces, cuando aprendemos a vernos a nosotros mismos a través de los ojos del Evangelio, a nosotros y a los demás como inmensamente valiosos y al mismo tiempo quebrantados y necesitados, entonces ya nos ubicamos. Amén, gracias a Dios. Rompemos machismo, rompemos feminismo malentendido, rompemos racismo, rompemos complejos de superioridad y empezamos a honrarnos, a valorarnos, a darnos la importancia que realmente ameritamos cada uno en la familia y en la iglesia también y aún afuera. Entonces, reconocer esto de nosotros mismos se traduce en cómo tratamos a los demás. O sea, esta parte teóricamente suena bien bonita, pero ya en la práctica es donde, oh my gosh, o sea, ya dije amén, pero ahora cómo trato a una persona. Les comentaba que estuvimos en un evento estos días allá en Atlanta, increíble, muy hermoso y vi una señora indigente, homeless, que estaba ahí, no sé, la vieron en cara enfrente y dijeron vamos a orar unos por otros y vi que nadie oró por ella y dije voy a orar por ella. Obviamente ella no tenía sus zapatos, sus uñas de los pies estaban largas, ella olía mal y todo y yo dije Señor, tú amas a esta mujer, ella es importante para ti. Jesús dice porque tuve hambre y me diste de comer y estuve, forastero y estuve y tú me atendiste, cada vez que veas a una persona aparentemente despreciable ven a esa persona a Cristo porque Jesús se identifica con ellos. Entonces eso nos hace remover toda situación de desprecio, aun cuando veas una de las cosas que han dicho los indigentes que nos han un poquito ayudado cómo tratarlos es que hay gente que ve a una persona indigente, hay muchos aquí en Los Ángeles, desafortunadamente, y pasan y como que ni lo ven y dicen es feo como que la gente nos haga sentir como que somos invisibles dice uno de ellos y yo lo que trato siempre es saludarlos hey how are you God bless you es como que ellos se quedan como wow si existo si porque a veces yo sé que te puede dar miedo como huelen como se ven pero tú puedes expresarles el amor de Cristo tú puedes mostrarles que así como o sea que el Señor te perdonó a ti también y los puede perdonar a ellos hermanos yo les animo a que tengamos una actitud de misericordia y no de miedo aun ante ese tipo de personas porque ellos necesitan a Jesús amén aquí comienza la cultura de honra la cultura de honra entre nosotros empieza en el entendimiento de quienes somos realmente profundamente quebrantados pero también profundamente amados todos todos nosotros tu esposa tus hijos tus líderes tus hermanos todos en la iglesia específicamente somos tenemos esa cualidad de igualdad santa delante de Dios ok vamos a ver que es honrarnos ¿está listo? vamos a empezar el honor no solo es cortesía y amabilidad o sea hay personas que son decentes buenas tardes hola por favor lo cual es correcto hermanos yo les animo a que en nuestras casas tengamos buenos modales yo animo a que los esposos les abran la puerta del cara a sus esposas animo a que los hombres sean profundamente cortés corteses con su mujer yo les he dicho que lo cortés no quita lo valiente o sea el que un hombre sea cortés y amable con su esposa y le trate como una reina no lo hace menos lo dignifica entonces esa es parte de romper el machismo yo abrí la puerta pues que llegue atrás apúrate vieja es horrible oh ya hermanos hay algo mal en nuestra cultura donde hay como un desprecio por la mujer y eso es completamente equivocado entonces no es solamente amabilidad que repito la amabilidad es correcta es una cualidad dice el diccionario que combina respeto y honestidad o sea no estoy fingiendo pero a la vez muestro un profundo respeto y es mostrar gran respeto por alguien o algo especialmente en público o sea en privado pero también en público usted debe demostrar la importancia de hecho la palabra honor tiene que ver también con la palabra griega que es darle peso a algo cuando tú tomas a la ligera algo lo estás deshonrando cuando consideras algo importante lo estás honrando amén y según lo que la biblia nos dice primera de pedro dos diecisiete dice honren a todos amén a los hermanos como medio amén así ya teman a dios honren al rey incluso a las autoridades hermanos yo quiero animar a la iglesia que seamos gente que bendice a las autoridades es fácil criticar a la persona en autoridad pero fácil y por qué no hizo esto y por qué dijo aquello y por qué es verdad dice la biblia que fíjese bien por la bendición de los justos la ciudad será prosperada entonces tú y yo no tenemos permiso de andar de criticones de nadie si no te gusta el güero que tiene el pelo color zanahoria o lo que sea o la piel zanahoria tú no critiques y si no te gusta el otro viejito tampoco lo critiques en serio no es en serio porque somos cristianos pero podemos ser muy partidistas pero el cristiano bendice tiene porque nuestra esperanza no está en el gobierno nuestra esperanza está en Cristo oramos por el gobierno porque es un mandamiento bíblico que oramos por las autoridades pero nuestra esperanza última no está en quien quede está en el que reina para siempre como rey de reyes y señor de señores amén entonces el dar honor es un mandamiento para todos en nuestras relaciones con los demás hay personas que dicen es que yo como le voy a dar el respeto si no se lo ha ganado bueno tú no le das a alguien el respeto porque se lo gane no es porque Dios te lo manda el mérito lo tiene el señor y tú eres de él por lo tanto tú respetas es lo que la Biblia dice entonces la palabra honrar quiere decir darle peso te decía o importancia cuando honras a alguien quiere decir que valoras a esa persona y se lo demuestras tú puedes decir yo amo mucho a mi esposa pero nunca se lo digo entonces ese silencio es una forma de rechazo o sea la quieres mucho pero no lo dices por lo tanto ella puede asumir que no la quieres pues yo trabajo bueno una cosa es que trabajes y otra cosa es que le expreses tu amor a tu esposa si yo trabajo por ella pues si pero dile que la amas hermano las pedradas ahí van hermano van a salir ni modo estos temas de unos a otros van a ser así así que traigase un buen casco y sobre todo hermanos yo les animo a que no nos contemos con que ya oí la prédica conténtese con aplicar la prédica o sea yo le animo a que usted tome notas lo platique en su familia en su grupo de amistad también que hable con sus hermanos pida oración o sea procéselo hermanos el proceso de aprendizaje no consiste en oír sino en asimilar y que eso afecte nuestra conducta amén dice la Biblia no se engañéis a vosotros mismos haciéndose oidores olvidadizos de la palabra oh yo oigo muchas prédicas un montonal de podcast y pongo al pastor y luego pongo a otros bueno te felicito pero ahora cuánto de eso practicas por eso es bueno no recibir tanto mejor poco pero bien procesado que mucho y todo olvidado amén lo es el Señor así es así es entonces fíjate bien cuando tú le das importancia a alguien quiere decir que consideras lo que es importante para esa persona o sea qué siente qué piensa y qué necesita diga conmigo eso qué siente qué piensa y qué necesita por ejemplo un buen esposo sabe qué piensa su esposa qué necesita ella ¿verdad? y qué es lo que quiere qué es lo que está pasando con ella qué siente porque yo he visto que uno de los problemas actuales muy fuertes y lo vamos a estar viendo en el curso de matrimonios es que mucha distancia mucho silencio hay mucha se asumen muchas cosas y en este asumir hay muchos malos entendidos o sea nunca le dije lo que quería pero me enojé porque no lo hizo oh wow o sea nunca le dijiste y te enojaste pues si no le dices cómo va a adivinar amén lo decíamos la semana pasada entonces es importante que no asumas mejor te comuniques amén gloria al Señor entonces vamos a ver un poquito la honra entre padres e hijos aquí van para los ¿cuántos jóvenes aquí menores de 20 años tenemos 20 más o menos 20 y tantos hay algunos dos o tres puros viejitos puros ok jóvenes es importante que escuchen esto miren lo que dice la Biblia en Efesios 6 del 1 al 3 hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor fíjate no dice porque tus papás son increíbles dice porque ustedes pertenecen al Señor mi mamá está de malas bueno no te pregunto si tu mamá está de buenas obedezela no estoy justificando que la mamá esté de malas pero estoy diciendo que el fundamento de la obediencia es que tú le perteneces al Señor dice pues esto es lo correcto o sea Dios dice que lo correcto es la obediencia de los hijos a los padres vivimos en una sociedad que desprecia mucho a los adultos y los ancianos como que que va a saber mucho que va a entender bastante pero no sabe usar el teléfono eso no importa el que no sepa usar un teléfono no lo hace o sea ok no es tecnológico pero puede tener mucha sabiduría que el teléfono no te va a dar el teléfono y el Google te va a dar información no te va a dar sabiduría entonces tú no puedes despreciar a una persona porque no sabe cómo manejar una computadora amén y versículo 2 dice honra a tu padre y a tu madre quiero oír un amén de los jóvenes no de los jóvenes jóvenes a ver hijo que ondas que despertar estos jóvenes amén amén dice este es el primer mandamiento que contiene una promesa o sea a ti te conviene honrar a tus padres dice que te va a ir bien que vas a tener una vida larga vas a ser prosperado amén dice te irá bien y tendrás una vida larga es una promesa hermanos la deshonra produce muerte es terrible y produce que a la gente le vaya mal ahora no nadie o sea hemos tenido papás perfectos hubieron buenos malos irregulares pero perfectos no ha habido pero no honramos por la perfección de los padres insisto es por el mandamiento de Dios entonces los hijos demuestran honra a sus padres obedeciéndolos porque saben que pertenecen al Señor honrar a tu padre es darle seguridad de que todo está bien y una cosa fíjense que este tema le comentaba él se parte de este lo compartí hace muchos años teníamos lo que era la noche de padres e hijos ¿se acuerdan? y yo les hablaba que una cosa que desconcierta mucho a los padres es no saber qué está pasando con los jóvenes algunos días están callados se meten a su cuarto están en sus audífonos así todos como bueno no sé no voy a ser negativo con ellos los voy a amar ok ok entonces están los chavos un poco desconectados y el papá y la mamá se preguntan ¿qué pasará con mi hijo? ¿qué siente? ¿tuvo problemas? y hay como una especie de silencio yo recuerdo cuando mis hijas estaban creciendo que dije no sé qué está pasando con ella se siente mal tiene luchas tiene problemas se deprimió y una forma en la que los hijos honran a los padres es haciéndoles saber cómo están ¿me oyeron jóvenes? voy a decirlo en inglés una forma en la que puedes honrar a tus padres es cuando les de saber lo que está pasando dentro de ti ahora me decía ayer un hermano muy buena pregunta tengo permiso para compartir esto por cierto es que me dice es que mi hijo me dice que si él me dice algo yo me voy a enojar dije bueno ahí sí tienes que calmar tu enojo porque cómo te va a tener confianza si tienes un genio horrible entonces los jóvenes digan a mí ahora si los jóvenes si quieren les estoy dando o sea porque el joven por ejemplo el papá tiene incertidumbre de lo que pasa con el hijo hay silencio lo ve en su teléfono lo ve que se deprime o está ahí le pregunta cómo estás bien I'm fine I'm good o sea muy nice estoy siendo sarcástico perdóname y otra parte es que los jóvenes no hablan porque la respuesta de los padres o es religiosa o es enojona entonces dice ¿para qué le digo a mi mamá? si me va a condenar si le cuento lo que estoy pasando hasta se van a ahogar conmigo más mejor no le digo nada hello entonces tenemos que poder propiciar un ambiente de conexión en nuestras familias para protegernos para ayudarnos para animarnos lo que veíamos en nuestra cena romántica ¿cuántos vinieron a la cena romántica? ¿qué les pareció? estuvo hermosa ¿verdad? gracias a Dios y una cosa que veíamos muchos se la perdieron la verdad tuvimos casa llena la comida estuvo increíble la música de jazz impresionante la palabra también fue creo que de bendición no falten esas cenas románticas por favor hermanos bueno pero una cosa que hablábamos ahí en la cena romántica fue ¿cómo podemos animar a otros? o sea ¿cómo nosotros tenemos la actividad? nosotros podemos hacer que florezca lo mejor o lo peor en los que nos rodean de verdad yo quiero repetir esto usted puede hacer que surja o lo peor de su pareja o lo mejor de su pareja dependiendo de cómo la trate yo les hacía una pregunta a los varones ¿cómo sería tu esposa si el que viviera con ella fuera Jesús? ay hermano la mía es enojona quejumbrosa está de malas bueno tú eres llamado a tratarla con amor con cuidado con entendimiento de hecho lo vamos a ver entonces hermanos somos llamados a producir lo mejor a través de la honra del respeto de la sabiduría amén entonces jóvenes comuníquense con sus papás dígan amén los jóvenes ok más o menos ahí va y los papás cuando los jóvenes les expresen algo ¿qué van a hacer? escucharlos ¿se van a enojar? no ¿los van a condenar? ¿van a decirles que a Dios no le gusta eso? ¿le van a decir que eso es del diablo? van a oírlos eso está bueno estamos progresando como iglesia gloria al Señor y algo muy importante porque miren los hijos merecen también de parte de los padres como un respeto básico y una cosa que daña mucho a los hijos y me pasó a mí es cuando tú le pones una etiqueta o la enojona o la rebelde es en serio o la seria o no sé a veces el papá y la mamá en una perspectiva humana empiezan a catalogar a sus hijos en cierta etiqueta y el hijo se puede sentir muy ofendido y es tiempo de decir Señor yo no quiero etiquetar a mi hijo como el flojo el descuidado no, yo quiero hablar lo que tú hablas sobre mi hijo quiero conectarme con tu narrativa sobre la vida de mi hijo y quiero decir sobre él lo que tú digas amén es muy importante hermano yo siempre creo esto o sea Dios es a Dios le encanta honrar y a Satanás le encanta deshonrar de verdad es tremendo Satanás es así él es el que difama el que mete sospechas el que mete calumnias es el diablo Jesucristo Jesucristo nos restaura intercede por nosotros a la diestra del Padre su sangre habla mejor a nuestro favor clama misericordia Jesucristo es el que da honra hermanos queridos amén yo quiero animar a los papás papás y mamás que tengan cuidado como hablan con sus hijos de verdad no porque les tengas miedo hay papás que les tienen miedo que sus hijos se enojen y no hablan no dice Señor permíteme hablar sobre mi hijo lo que tú estás diciendo y el destino profético que tienes para él yo quiero ser parte de tu historia en la vida de mi hijo no de que yo quiero que él haga y quiero que él sea y quiero que haga no que quiere Dios nuestros hijos son del Señor son prestados son propiedad de él y tú eres llamado a por una temporada no sé muy corta realmente de los uno a los veintitanzos años a formar parte y después tú los lanzas se casan ellos hacen carreras hacen su vida pero tenemos que entender el tiempo que yo los tengo tengo que ser parte de la narrativa de Dios sobre de ellos amén ahora Señor fíjese aquí pongo como Satanás quiso sembrar discordia aún entre Jesús y sus discípulos vamos a la página tres rapidito por favor Satanás Satanás quiere mezclar o quiere meter discordia entre padres e hijos entre esposos y esposas si se ha dado cuenta Satanás quiere meterte ah es que te está usando es que se aprovecha de ti ah es que en realidad no te quiere y Satanás alimenta esas sospechas tú tienes que decir no yo no voy a escuchar esas sospechas mire aquí nos cuenta Mateo 9 es bien interesante que pasaron fíjese que cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? estaban llegaron estos hombres yo creo que movidos por el diablo a cuestionar la espiritualidad de Cristo pues no que Jesús es muy santo y es el Mesías anda ahí con puro publicano y pecador y prostituta ¿qué es eso? fíjese estaban metiendo en los discípulos una duda acerca de su líder y luego vean lo que pasó en el versículo 14 ese mismo capítulo dice entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo a Jesús ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces si tus discípulos no ayunan? o sea tus discípulos son bien chafas nosotros sí estamos bien metidos en la oración y estos cuates andan comiendo quesadillas y de todo le entran estos no que son tus discípulos ¿qué discípulos tienes? si se dan cuenta como Satanás va a la parte de abajo para cuestionar a la parte de arriba a los hijos les puede meterlo contra sus padres a los miembros de la iglesia contra sus líderes Satanás empieza pues no que tu líder Satanás es el que mete las sospechas y luego le mete al líder pues esta persona está ahí pero ni es nada o sea que el líder puede tener una percepción negativa de los que sirven y Satanás está sembrando una discoria para que se enojen cuidado hermanos con escuchar esa narrativa vamos a desarrollar una cultura de honra entre nosotros hablar lo mejor a darnos importancia como Dios manda que nos demos importancia aquí pongo algo en el número 3 cuando alguien se siente deshonrado se desmotiva y se provoca lo más negativo en una casa fíjese bien alguien puede estar disgustado porque ha sido deshonrado mire una cosa que hemos aprendido es que por ejemplo normalmente en el rol tradicional de una familia el papá sale a trabajar fuera del hogar la mamá trabaja en el hogar o sea ambos trabajan el hombre percibe un sueldo y la mujer aparentemente no percibe un sueldo pero el sueldo del hombre pertenece a los dos a la familia los varones pueden decir amén o hay puras mujeres diciendo amén puras mujeres diciendo amén a eso y los hombres no dicen amén repito el hombre o sea los dos trabajan la esposa no creo que esté dormida todo el día ella cuida niños ella lava ropa ella lleva la escuela hace de comer tiene una función en el hogar muchas trabajan fuera algunas trabajan fuera y dentro y el hombre trabaja fuera entonces ellos están ahí trabajando en toda esta situación y a veces cuando el hombre llega a la casa hay una cultura de deshonra ya llegó pues ahí sírvete y ¿qué hay de cenar? pues lo que encuentres ¿qué hiciste? pues lo de ayer porque no se los terminaron estos pero ya tiene ya se ve verde por arriba increíble ¿no? mire yo voy a decirles algo una cosa que yo yo aprendí yo le digo mis papás no eran cristianos mientras yo iba creciendo y mi mamá siempre tuvo una cultura de honra hacia mi padre ella tenía 10 hijos y era una mujer pues imagínate ¿no? el trabajar de tener 10 hijos cocinar planchar lavar increíble pero cuando mi papá llegaba ella como que paraba el mundo decía ya llegó tu papá pasen para saludarlo y todos los 10 chamacos llegábamos a saludar a mi papá y mi mamá tenía preparado una cena bien decía es que estoy cansadísima y ni creas que te voy a dar nada a ver yo estuve lidiando con toda esta bola de latosos y ahí sírvetelo nunca era así nunca ella tenía una cultura de él es él es mi esposo y yo voy a darle un lugar de honra entonces esto es precisamente el no tomar a alguien a la ligera ¿amén? espero que el mensaje esté llegando a las mujeres hermosas amén gloria al Señor aleluya amén ahora vamos a ver también de los esposos a las esposas cómo se da la honra es un ejemplo de la honra están buenas las pedras están gloria al Señor ok dice ustedes maridos de la misma manera está hablando de la cultura de honra vivan con ellas con comprensión qué hermoso es un hombre comprensivo que entiende las dinámicas tanto físicas como emocionales de su esposa tiene que saber que ella tiene o sea se esfuerza la mujer es fuerte pero también se cansa la mujer puede lidiar con cosas pero también se preocupa por el futuro entonces un hombre que le da honra a la mujer considera la necesidad de seguridad que la mujer tiene la mujer necesita sentirse segura de dos cosas de que es amada y de que el futuro va a estar bien y un hombre que honra a su esposa le da esa seguridad por ejemplo hay hogares donde lo que gana el esposo es un misterio ¿cuánto gana tu esposo? sabe es así como un misterio y él dice pues ahí nos alcanza ¿no? entonces pues dale gracias a Dios y él tiene sus tejes y manejes como si el dinero fuera de él el dinero mire hermanos somos mayordomos y todo es del señor y en nuestro hogar el dinero es de la familia no es como que yo soy el rico y ella es la pobre tenemos que estas mentalidades son machistas y equivocadas usted tiene un dinero que entra si entre los dos trabajan y lo manejan todo de acuerdo honrando a Dios y honrándose uno al otro y honrando al hogar amén muchas parejas tienen economías separadas y eso daña muchísimo porque él le manda a sus papás ella le manda a los suyos ella tiene sus deudas ella tiene las suyas perdón él tiene las suyas y este caos financiero provoca deshonra provoca división es una semilla para el divorcio ¿está oyendo bien? la Biblia dice que serán una sola carne ya no son más dos sino uno entonces ¿por qué manejar cada quien sus finanzas separadas? si son uno porque ahí si son dos pues es que ella gasta mucho hermano bueno ¿sí? pues póngase de acuerdo dile mi amor está padre que gastes pero hay un límite porque no se puede estar gastando en todo entonces tenemos que tener ese acuerdo financiero hermanos ya es hora esto lo he dicho como por 24 años espero que ya le caiga el 20 no es que predico esto pero hay gente que sigue igual ah que bonito amén pero al rato está con su lana y todo lo maneja como si no oyera la palabra vamos bien gracias Señor por estas enseñanzas que tremendo entonces voy porque se está terminando el tiempo vamos nada más como será la honra de la esposa al esposo ahora están las mujeres aquí bien sharp aleluya hermanas vamos a leer esto a sí mismo ustedes como todo es a sí mismo está hablando a sí mismo hombres a sí mismo mujeres a sí mismo los que sirven en el reino de Dios la cultura es una cultura de honra no de deshonra no de rebajar a nadie no sentirse superiores de reconocer apreciar y no es fácil pero vamos a construir esto hermanos construya en su hogar una cultura de honra y empiece por usted no espere que el otro lo haga no pues cuando ella me honra pues yo la honro a ella porque si no me honra yo porque la voy a honrar porque tú vas a empezar tú ser el ejemplo y a partir de ahí todo va a cambiar si tú cambias amén entonces así mismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos eso para que amén tremendo la sujeción a la autoridad del varón es honra en el siglo XXI casi suena hasta agresivo decir esto mujer sujétese al esposo yo sujetarme a este horrible ese es el feminismo hay hermanas que son cristianas pero son feministas de corazón en serio o sea yo porque me voy a sujetar no que se aguante nada que ver pero ni loca increíble y es cristina o cristiana no sé qué es padre mío hermanos dice fíjate bien que si ellas se someten si algunos no obedecen la palabra también serán ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres al observar su conducta pura y respetuosa una mujer debe de purificar su corazón lo que vimos la semana pasada de amargura de queja de sospecha de resentimiento porque si está contaminada de eso ella va a hablar mal va a hablar cosas negativas yo he hablado con una mujer no está aquí y le decía tu vida debe estar o sea empapada de lo que dice de lo que la mujer de Proverbios hace dice que la ley de la clemencia está en su boca o sea una ley de misericordia una mujer puede ser muy cruel la verdad puede ser muy hostil y dice aquí que la mujer sabia edifica su casa pero que la necia con sus manos la derriba entonces necesitamos hermana usted no puede llenarse de crueldad porque está enojada está ofendida está herida y usted es negativa es quejumbrosa y es criticona híjole estuvo o sea no puede ser así hermana usted tiene que romper con eso y si usted le está cayendo ahorita la pedrada diga señor me arrepiento y yo diario voy a recibir tu gracia para hablar bendición que vamos rápido honrar pasamos ya a los siguientes reconocerlo lo que otros hacen bien o sea el reconocer hermanos lo bueno que alguien es es fundamental para animarlo la gente necesita ánimo you can do this yes yo he hablado con una pareja tampoco está aquí es que me gusta decirlo porque dice entonces yo le decía a ella como es que su esposo necesita esperanza él está pasando por un tiempo depresivo él ya no es tan joven él siente que está decayendo y si ella le dice ay que barro siempre con las ahí va o sea hermano feo a la cosa entonces yo le decía necesitas darle esperanza tú puedes hacerlo mi amor yo creo en ti estoy llorando por ti hay promesas sobre tu vida todo va a salir bien le dije al hablar así lo vas a levantar pero si lo sigues criticando y atacando lo que él hace es huir de ti si porque siempre está ocupado que no quiere ni verla ni modo de veras hermanos que Dios mire debemos deleitarnos dice la Biblia deleitense en honrarse mutuamente Dios honra y el diablo deshonra eso lo creo cien por ciento y vamos a ver rápidamente este ejemplo como Jesús lo ponía ayer porque me encanta mira Jesús como te decía es un hombre que honra es Dios hombre que honra y aquí en Marcos 15 28 dijo entonces respondiendo Jesús oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieras y su hija fue sanada desde aquella hora esta mujer recibió una negativa de Jesús su hija estaba endemoniada Jesús ella fue a buscar a Jesús Jesús no le hizo caso él le dijo que no le iba a hacer el milagro que ella no era judía que no le iba a dar y dijo señor yo creo que tú eres tan bueno que me vas a dar mi milagro y entonces Jesús públicamente a una mujer sirofenicia no judía le dice mujer grande es tu fe o sea él la reconoce públicamente que hermoso Jesús es alguien que honra fíjese más adelante dice aquí cuando ese centurión uno que le dijo Jesús yo voy a ir a tu casa para sanar dice no vengas a mi casa señor yo no merezco nada pero si tú dices la palabra mi siervo va a ser sanado yo a mi siervo le digo que vaya y va y si tú que eres el señor dices que mi siervo sea sano él va a ser sano y él le dice ahí Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían desiertos digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe o sea necesitamos ser gente que aprecie gracias mi amor te quedaron muy ricas las enchiladas pero ayer pero ayer también hiciste pues nada más había tortillas y agradece que había tomates para hacer dale gracias y honra los hombres deben de honrar que sus esposas son hermosas siempre amén a ver varón voltate con tu esposa y dile que hermosa estás mi amor pero que vela los ojitos es muy importante una persona me dice es que nunca me dice que estoy bonita y yo le dice ¿y por qué no le dices? pues es que estoy cansado ¿qué tiene que ver tu cansa eso que le digas te ves bien hermosa? me dice yo necesito que me diga que estoy bonita ¿cuántas mujeres necesitan que digan que están hermosas su esposo? amén dígalo con ganas hermanas ya para que los hombres los escuchen otra cosa más hermanos y ya para ir terminando mire aquí lo tengo en el párrafo B honrar también quiere decir que no rechazas a esa persona deseando que fuera alguien más hay personas que como que hay menospreciado lástima que no fuiste empresario mira ahí andas de chofer en serio no puede hablar así hermana usted debe decir gracias por lo que eres no te comparo con otro no desearía es que mejor hubiera sido mi exnovio nada que ver hay gente que piensa mejor con el otro me hubiera casado porque está menospreciando rechaza lo que la persona es y eso es ante el rechazo hay dolor hermanos hay desmotivación el que hubieras deseado que fuera de otra manera es que me hubiera gustado más delgadita y mira tú estás medio cachetoncita o sea ¿qué es eso hermanos? a ti si de que yo el pelo nunca me gustaban los pelones y mira aquí me viene increíble o sea no es que son cosas feas que se dicen así como un rechazo a lo que yo he visto hermanos que el aceptar la personalidad de alguien es algo que o sea lo que la persona es no estoy diciendo que aceptemos lo malo todos queremos que los demás mejoren pero aceptamos la personalidad básica de alguien yo por ejemplo yo les comentaba ayer y yo quiero confesarlo cuando yo me casé con mi esposa yo dije yo la voy a cambiar a ella en serio yo la voy a ser más como yo el señor me dijo te voy a enseñar que ella en muchas cosas es mejor que tú totalmente y que ella no va a ser como tú va a ser como yo la hice para que ella fuera entonces más bien tienes que descubrir quién es ella para que maximice su potencial en vez de que la estés forzando y frustrando porque no es lo que tú quieres que ella sea cuando ella va a ser lo que yo quiero que ella sea wow que lección para mi hermano la verdad que perdóname señor porque yo trato es como un rechazo el tratar de eres así pero que lástima que no fuiste asado que horrible de veras fíjate dice Romanos 15 7 por lo tanto acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria entonces la aceptación es un arma muy poderosa hermanos queridos y tenemos que usarla en nuestra casa con los nuestros por último honrar quiere decir que tú te sacrificas y sirves a los demás o sea les das el tiempo les das la atención les das el cuidado por eso es bueno que paren el celular aquí no están como los ameneros están acá voy a distribuirlos yo creo que en dos partes para que si quieren la amen se escuche de ambos lados aquí si amen es de este lado eso los ameneros es que si o sea mira me estaba contando una persona que no está en este estado gracias a Dios está en otro estado me decía esto me dijo ¿sabe qué estamos haciendo nosotros? el viernes apagamos toda la corriente eléctrica de la casa el wifi computadora todos con velas y nosotros preparamos están practicando el Shabbat dice desde el día jueves mi esposa prepara ya las cosas ni siquiera calentamos nada ensaladas frutas cosas así ensaladas frías dijo para poder estar viéndonos oyéndonos no hay distracciones no hay interrupciones nada estamos solamente oyéndonos yo les cuento una historia mis hijos se sientan es rarísimo al principio era raro porque como que estamos todo el mundo algunos ni teléfonos tienen y sienten que hasta les vibra la pierna en serio ya es un reflejo el fantasma del teléfono te persigue Padre Santo entonces es bueno que digas a ver viernes se acabó todo nada de notificaciones ni clientes nada son mis clientes para tus clientes un rato hay gente que le tiene una devoción a sus clientes o sea si atiendelos se buen o buen proveedor pero para amén varones tienes que parar aquí ya no ya a esta hora se acabó esto es para el Señor para mi familia necesito conectarme voy a honrarlos haciendo todo lo demás a un lado todo lo demás va a estar a un lado para honrar a tu familia amén vamos a orar hermanos queridos nos vamos a orar vamos a orar a tu familia